Susana, Monse y Goyi son tres trabajadoras del sector de Contact Center, en el cual suman no pocas luchas por la conquista de derechos laborales durante sus más de 20 años de trabajo. Batallas que hoy están obligadas a seguir librando para conseguir un convenio digno y justo y que en los próximos meses tendrán lugar en forma de huelgas a nivel estatal. Bueno, ¿cómo hemos cambiado? Desde que empezamos en este sector hasta ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Quién es la más antigua de las tres? Uf, yo empecé en febrero del año 93, de mi hija dos años. Tú eres la más antigua porque yo empecé en el 94, pues cuento. Tú eres la más antigua, así tú cuentas. Tienes que haber vivido cada cosa. De todo, de todo porque es que no teníamos nada, nada. Es que me recuerdo de llegar a trabajar y no saber ni a qué iba porque el telemarketing, que era como luego lo denominaron, es que ni existía. Nos hacían unos contratos que eran de oficinas y despachos, se entiende, pero que nos contrataban hoy y nos terminaban mañana. Fíjate, recuerdo que empecé vendiendo los pliegos de la Lottería de la Cruz Roja, que me daban unas hojas de la guía telefónica, que las arrancábamos, íbamos marcando, un teléfono aquí colgadito al S, un boli, y nada, a vender, a vender, a vender, y todos los días con el látigo diciendo, no despiden, me despiden, como no venda, me despiden. Los jueves era la inclusión. Si no habías llegado a eso, te despedían. ¿Por qué? Porque no nos pagaban el fin de semana y volvemos a empezar. Te llamaban, otro contrato, esta vez de un día, te llamaban, puedes venir por la tarde, te llamaban, puedes hacer tres días. O sea, que porta fría absolutamente, sin más. Montse, es que era una sensación de no saber dónde ibas cada día, ni si ibas a tener para comer todos los días, porque no teníamos estabilidad. Se pasó mucho, la verdad que en aquellos tiempos se pasó mucho. Yo la verdad es que empecé en el 96, yo creo que ya también ya se había estabilizado un poco, aunque es muy, fue también, vamos, hemos evolucionado muchísimo, pero yo creo que eso sí. Yo empecé en el 94, yo vendía lotería de la Cruz Roja. También. Y vendías seis y te decían, bueno, te vamos a quitar tres, por si acaso luego alguien de lo que has vendido se arrepiente. Así no tienes cinco días. Y este es lo que había. Y si no se arrepentían, ¿te daban los seis? No, 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 tú ya te quedabas con tus tres y ya está. Y bueno, yo recuerdo tener horarios, por ejemplo, en el 0-12, me daban el horario del mes y tenía el lunes una mañana, el martes un turno partido, el miércoles una tarde. O sea, no solo era un cambio de horario, era un cambio de turno. Y bueno, y lo que hemos comentado, ibas a trabajar, estabas trabajando, se iba la luz o se caía el sistema o lo que fuera, y te decían, bueno, pues nada, como vas a estar tres horas sin trabajar, pues no las debes. Y luego, pues cuando ellos te decían, tenías que ir y trabajar tres horas gratis. Yo la verdad que en eso no ha sido tanto, para mí no fue tanto, pero sí he tenido lo mismo los turnos, que cada día de la semana tenías uno, sobre todo te ibas a casa y tenías que llamar a ver qué turno tenías al día siguiente. Y es verdad que cuando yo empecé, en julio me dieron de baja y luego me volvieron a llamar en septiembre. Y bueno, pues principalmente eso, realmente hemos evolucionado mucho, pero es verdad que vosotros lo habéis vivido lo duro, durísimo. Sobre todo, Monse, que es que no había una continuidad. Como nos cortaban los contratos, nunca tenías nada. No había un contrato de trabajo real. Y luego los derechos. Es que hoy en día podemos presumir de tener un convenio con unos derechos que no son eso. Yo es que os voy a poner un caso. Mi cuñado murió con 39 años. Yo estaba trabajando ese día y vinieron a me felicitaron y me dijeron, oye, estamos súper contentas contigo. Mañana empiezas en American Express. Uf, la campaña estrella de mi empresa, Televán. Esa tarde se murió mi cuñado. Me avisaron que había muerto. Yo avisé a la empresa. Y me dijeron, ah, qué mala suerte. Bueno, pues lo sentimos mucho. Cuando tú puedas, incorpórate, que te hacemos el nuevo contrato para American Express. A mí no me pagó nadie el día del enterro de mi cuñado. Ni pude cogerme un duelo de dos días, a pesar de que en el Estatuto de los Trabajadores pudiera estar. Es que tenía que trabajar y al día siguiente volver a empezar. Pues menos mal que está la negociación del convenio. Y que ahora todo esto nos lo recoge, los permisos. Y tenemos la posibilidad de protestar y solicitar una conciliación familiar. Listo. Gracias al convenio. Producción a turnos. Categorías. Todo es importantísimo. Categorías, contratos. No sabemos lo que tenemos solamente aquellos que lo hemos pasado. Yo tuve a mi hijo, estando ya trabajando en este sector, en el año 95. No tuve una baja maternal en mi empresa. Me despidieron y me mandaron al paro. Y ya apáñatelas como puedas. Cuando el niño vaya a la guardería, llámanos, que te volvemos a contarle. Para decir, sí me quería, yo trabajaba bien, pero no había seguridad, sí. Si quieres mantener y mejorar las condiciones del convenio. Si quieres una asumida salarial digna. Y si quieres que el sector se profesionalice. Súmate a las huelgas en Contact Center.